mexicanos hoy nos encontramos a 14 de diciembre Estados Unidos nos vende maíz México tiene que importar maíz no es posible que nosotros siendo hijos de este producto porque mayas y aztecas lo tenían como alimento sagrado es más un ingeniero agrónomo de Jalisco se fue a la República Popular de China y ahora la República Popular de China exporta maíz la fábrica más grande del país en México es el campo abandonado totalmente por gobiernos del PRI y del PAN que inclusive le daban antorcha campesina y eran de todo menos campesinos tienen gasolineras, constructoras, etc el presidente de México va a invertir este año 2020 26 mil millones cuando se invirtió este año 2019 señores, la mitad 13 mil millones pero el presidente también dice es mucho dinero campesinos ¿qué van a hacer con esa lana? les llamó la atención porque es demasiado dinero y se tiene que hacer algo rescatar el campo pero vamos a escuchar lo que él comentó van a apostar como siempre nuestros adversarios los conservadores a que fracase este programa ya seguramente deben de estar diciendo que por qué se paga el jornal y no hay recuperación porque no es a crédito todo eso porque así son los conservadores quieren que se mantengan las cosas como han sido siempre y nosotros queremos los cambios entonces no darles oportunidad si somos conservadores entonces sí actuemos de manera irresponsable el conservador es corrupto es irresponsable y no es patriota eso está comprobado históricamente entonces me recuerda cuando íbamos a las marchas y que se decía se coreaba el que no brinque es charro el que no se aplique el que no trabaje el que no sea responsable es conservador y son ustedes conservadores y lo mismo nada de mentir nada que tengo la tarjeta y esto hay que transmitirlo a los sembradores y nada más cobro los cuatro mil quinientos y me quedo con el ahorro de los otros quinientos y tengo abandonada mi parcela ya se convirtió o sigue siendo un acahual porque yo estoy simulando también eso la mentira es reaccionaria la mentira es del demonio la verdad es revolucionaria la verdad es cristiana el presidente de méxico les ha dicho a los sembradores saben que van a recibir mucho dinero esta situación que podría cambiar la vida no solo de las personas del campo sino de todo el país porque señores el campo que nosotros seamos autosustentables ya le queríamos comprar maíz a brasil y argentina o sea méxico es que te gusta a ti tu esquite tu elote y ponerle también maíz a todo tipo de alimentos y los cereales y no solo estamos hablando del maíz diferentes frutos que podríamos bien nosotros no solo para alimento humano sino de animales también y exportarlos no lo hacemos el campo se abandonó la gente empezó a irse a las ciudades porque en el campo pues no había precios de garantía llegaba el coyote y por un kilo por ejemplo de maíz te querían dar una miseria ahora con segalmex hay precios de garantía que no importa si llevas un kilo o una tonelada te van a pagar lo mismo eso ha ayudado pero el presidente también les voy a decir no puede poner un ángel de la guarda a cada persona para cada lo correcto así como los sembradores están los jóvenes oye capechaneando hay jóvenes que utilizan el dinero para comprarse sus caguamas oye capechaneando hay jóvenes que utilizan su beca para irse de antro capechaneando hay gente que no merece señores se les está dando la oportunidad y el propio Andrés Manuel lo comentó en 2024 cuando termine mi sexenio el que ven el que venga no sabemos si lo va a dar el pueblo también tiene que cambiar si el presidente está dando las oportunidades tómala joven tómala sembrador tómala de manera responsable porque tampoco los va a estar cuidando y vigilando y diciendo oye joven sabes que Andrés Manuel ya te vio que te estás gastando el dinero en cosas indebidas no lo va a hacer si se cree muy fregón el joven el dinero miren yo me hago lo que quiera con él bueno ahorita te sientes fregón pero el día de mañana que ese dinero te serviría para tener una carrera universitaria y no lo utilizaste para ello lo siento mucho la vida te da una oportunidad si no la tomas se la da a otro lo mismo sucede con los sembradores hoy el presidente les está dando un apoyo bastante fuerte y ustedes también tienen que poner de su parte porque el desarrollo de México va de la mano de todos si bien es cierto el gobierno está dando facilidades la mano de obra es de los mexicanos y un gobierno no puede hacer absolutamente nada si sus gobernados simple y sencillamente hacen caso omiso a las recomendaciones a los apoyos a seguir las reglas las normas es como la guardia nacional puede existir mucha guardia pero si la gente sigue solapando porque idolatra a los criminales pues de poco va a servir que se busque cambiar este país también está en el pueblo en la mentalidad en lo que realmente queremos y el presidente ya se ha dado cuenta de ello que hay gente que no está cumpliendo que hay gente a la que no le interesa los programas como Sembrando Vida o también el hecho de que se esté quitando a los corruptos hay quienes llegaron al poder únicamente por poder no para servir utilizan la cuchara para servirse cuando debe de ser para servir al pueblo y señores hoy el presidente lo vi de una manera como que más sentimental quizás diciendo después de mí no sabemos que viene el futuro no está escrito y yo creo que él lo dice por el tema de que otro como Andrés Manuel López Obrador no habrá están quienes dicen que Marcelo Ebrard están quienes dicen Tatiana Clutier aunque ella se va para el tema de Nuevo León hay quienes dicen Fernández Noroña hay quienes dicen Santiago Nieto y pueden hablar de otros más ninguno de ellos es Andrés Manuel López Obrador ninguno de ellos ha recorrido el país como él ni tiene la experiencia ni el corazón entonces si no lo aprovechamos simple y sencillamente habremos dejado pasar una oportunidad verdadera real de cambio en nuestro país y entonces habrá las lamentaciones ay como no aproveché la beca cuando la daban ay como no aproveché el dinero de Sembrando Vida ay como no apoyé los proyectos de la 4T en vez de decir el hubiera mejor digamos lo aprovechamos hicimos lo correcto para que este país salga adelante y exista riqueza en el campo sobre todo porque de allí pues se consume el día a día en tu mesa llámese el desayuno almuerzo y cena una variedad de frutos que vienen precisamente del campo lo hemos abandonado el campo es maravilloso el campo es algo que podría también apoyar la economía del país como nunca se ha hecho porque literal hemos vivido siempre el petróleo ahorita queremos añadir el turismo con el tema del tren maya pero porque no el campo también tenemos que tener varias alternativas por si una no sale hay época de vacas flacas hagan de cuenta que en un año no hay tanta producción de petróleo bueno hay turismo se compensa o hay pues frutos en el campo que nos van a beneficiar a todos señores denle me gusta este video para que más gente lo vea yo soy capechaneando y les invito a ver mis otros videos ¡Gracias!